hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo redireccionar una página web a otra en html yo ya tengo abierto lo que es el editor voy a usar el editor de visual studio code para poder hacer el ejemplo ustedes pueden usar el editor que más se acomoden de acuerdo aquí bueno voy a crear lo que es una carpeta para poder hacer el ejemplo lo voy a nombrar como tutorial voy a arrastrar hacia mi editor aquí bueno voy a cerrar los mensajes voy a crear lo que es mi archivo html lo voy a nombrar como index punto html 20 y voy a escribir la estructura básica de un archivo html 5 en visual studio code le doy enter al del medio y me trae toda la estructura básica ok aquí lo único que va a poner es un h1 que diga inicio y aquí va a poner otra otro archivo que lo va a poner como nosotros punto html pero la estructura básica html 5 y aquí voy a poner igual lo que sería un h1 en este caso lo va a poner como nosotros estimulando que esto bueno ya son páginas ya completas con un buen diseño etcétera no importa si es mucho código poco poco código funciona de igual forma ok y lo único que tengo que hacer es venir por ejemplo a mi carpeta le voy a dar a mi archivo index html que es mi archivo raíz ok y ahora nosotros como redireccionamos una página web a otra en html lo único que tenemos que hacer es crear aquí lo que es el enlace aquí tienen que poner el archivo por ejemplo en este caso nosotros punto html aquí pone nosotros control s para guardar recargamos y aquí ya está este archivo si nosotros le damos clic vean como ya nos direcciona a la página de nosotros ahora aquí también pueden crear lo que se diga en un enlace y ahora pueden mandarlo al index punto html y aquí que diga inicio control s para guardar recargamos y si nosotros le damos clic a este enlace vean como ya nos manda otra vez inicio nosotros inicio nosotros inicio y así es como nosotros redireccionamos una página web a otra en html con la etiqueta de enlace y el archivo que necesitamos lo colocamos en el hrf ahora si ustedes necesitan que se direccione a una página exterior pues pueden poner aquí por ejemplo la página que necesitan por ejemplo yo voy a poner la de visual estudio como y lo único que tienen que hacer es crear aquí el enlace pegan su enlace y que diga visual recargamos vamos a nosotros y aquí tengo tanto el inicio como en la página externa si yo le doy clic a la segunda donde dice visual vean cómo me saca y me manda una página exterior si yo no quisiera que me sacara de la página donde estoy pongo lo que está bien y un bajo blanco le doy clic y vean cómo se abre ya en otra pestaña ok pero así es como nosotros redireccionamos una página web a otra en html ya sea una página interior como en este caso o ya sea una página exterior como esta es de aquí ok y aquí bueno este ejemplo funciona y para los demás si tienen cinco páginas pues hacen cinco enlaces y en cada una de ellas van mandando a llamar lo que es la página que necesitan ok ya los estilos bueno lo van agregando con css ok espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye